En este vídeo vamos a explicar la ortografía de la palabra como, en qué casos lleva tilde y en qué casos no, lo cual depende de la categoría gramatical a la que pertenezca, según el contexto de uso. Para ello, pasaremos revista a las diversas clases en que se puede incluir esta palabra. Adverbio interrogativo o exclamativo, adverbio relativo, conjunción completiva o causal o condicional o comparativa, preposición, adverbio, palabra con valor ejemplificativo y forma verbal. La palabra como lleva tilde cuando es un adverbio interrogativo o exclamativo, ya se use en interrogativas o exclamativas directas o indirectas. Un ejemplo de interrogativa directa lo tenemos en la oración ¿Cómo te encuentras?, donde la palabra como lleva tilde, y lo mismo ocurre en los enunciados ¿Cómo lo hiciste? y ¿Cómo llegaste? Un ejemplo de exclamativa directa lo encontramos en el enunciado ¿Cómo se portó contigo?, donde el adverbio exclamativo lleva tilde, igual que ocurre en las oraciones exclamativas ¿Cómo te quiero? y ¿Cómo gritaban? Asimismo, lleva tilde cuando introduce una interrogativa indirecta, esto es, cuando el adverbio interrogativo introduce una oración subordinada sustantiva que funcionará como sujeto o como complemento directo o como término de preposición. Por ejemplo, en ¿No sabe cómo lo hiciste?, el ¿Cómo? introduce una subordinada que funciona como complemento directo, no lo sabe. Sin embargo, en la oración ¿Es interesante cómo soluciona el problema?, la subordinada introducida por el interrogativo funciona como sujeto. Es interesante eso, esas cosas son interesantes. Y en un ejemplo como ¿No se acuerda de cómo llegó hasta aquí?, la subordinada ¿Cómo llegó hasta aquí?, funciona como término de preposición, formando con ella el grupo preposicional que funciona como complemento de régimen. Igualmente, lleva tilde cuando introduce una exclamativa indirecta, donde el adverbio exclamativo introduce una subordinada sustantiva que puede desempeñar las mismas funciones que en el caso anterior, como ocurre en Mira cómo lo han pasado, donde el adverbio introduce una subordinada sustantiva de complemento directo, o en Fíjate en cómo ha crecido, donde la subordinada funciona como término de complemento de régimen, o Es increíble cómo le hablan, donde la subordinada funciona como sujeto. Como, sin tilde, puede ser un adverbio relativo que introduce subordinadas de relativo. En estos casos puede tener antecedente expreso o no tenerlo. Si lo tiene, podemos identificar que es un adverbio relativo porque podemos sustituirlo por en el cual, en la cual, en los cuales o en las cuales. Por ejemplo, en la oración lo hizo de la forma como le enseñaron, podemos hacer la sustitución. Lo hizo de la forma en la cual le enseñaron. Luego como, aquí es un adverbio relativo. Sin embargo, cuando no tiene antecedente expreso, podemos comprobar si es un adverbio relativo introduciendo el antecedente, la manera, el modo o la forma. Por ejemplo, en la oración ordenó su habitación como quiso, podemos introducir el antecedente. Ordenó su habitación de la forma como quiso. En algunos casos, en los que el como no tiene antecedente expreso, se puede escribir tanto con tilde como sin tilde, pues se admite que la palabra se considere ya un adverbio interrogativo, en cuyo caso lleva tilde, ya un adverbio relativo, en cuyo caso no llevará tilde. Como ocurre en la oración, no sabe cómo lo hiciste, que también se puede escribir así, no sabe cómo lo hiciste. En este segundo caso, hay una subordinada sustantiva de complemento directo. En el primero, una subordinada de relativo, sin antecedente expreso, que podemos incorporar para comprobar que es de relativo, no sabe la manera cómo lo hiciste. Lo mismo ocurre con la pareja, me gusta cómo habla y me gusta cómo habla. Sin embargo, este adverbio relativo puede escribirse con tilde en ciertas ocasiones, en las que se articula como tónico, y de ellas vamos a destacar una. Cuando la subordinada no tiene antecedente expreso y el antecedente implícito es indefinido y tiene carácter inespecífico. Alguna manera, ninguna manera, por ejemplo, en la oración no encontró cómo hacerlo, no hay antecedente expreso, pero el antecedente implícito es ninguna manera o alguna manera. Luego, el cómo se puede escribir con o sin tilde. En tanto que conjunción completiva, esto es, cuando introduces subordinadas sustantivas, la palabra cómo no lleva tilde. En estos casos, cómo equivale a qué. Como ocurre en los ejemplos, verás cómo no cumple su palabra o me contó cómo habían hablado para organizar la fiesta. Sin embargo, en muchos de estos supuestos puede articularse como tónica y escribirse con tilde. Tampoco lleva tilde cuando tiene valor causal y funciona como una conjunción causal, como ocurre en el ejemplo, como no le gustaba la comida, no provocado, que podemos reescribir usando la conjunción causal porque no provocado porque no le gustaba la comida. Cuando funciona como una conjunción condicional, también se escribe sin tilde. Por ejemplo, en la oración, como no me devuelvas el libro, no me vuelvas a pedir nada. El cómo tiene valor condicional y podemos reescribirla en los siguientes términos. Si no me devuelves el libro, no me vuelvas a pedir nada. Como conjunción comparativa, cómo introduce el segundo término de comparación de igualdad en correlación con tan o tanto. Y tampoco lleva tilde, como se ve en estos ejemplos. Sabe tanto como tú. Su participación fue tan improvisada como ineficaz. O miente tanto como habla. Cuando forma parte de la locución conjuntiva copulativa así como tampoco lleva tilde, ni cuando forma parte de la locución copulativa discontinua tanto como, como ocurre en estos ejemplos. Sus notas se deben a su esfuerzo así como a su actitud en clase. O al viaje vinieron tanto Pedro como Ana. Se escribe sin tilde en los casos en que funciona como preposición. Esto es cuando introduce expresiones nominales con valor equivalente a de o con el sentido de en calidad de, en tanto que, en su condición de, en concepto de o a modo de. Así, en la oración como presidente debería dar ejemplo, la palabra como es una preposición pues equivale a en su condición de o a en calidad de. Otros ejemplos los tenemos en los enunciados. Su trabajo como funambulista le ayudaba a conocer a gente extravagante. Como planteamiento inicial no está mal. O te lo digo como amigo. En los que la palabra como equivale a las expresiones indicadas y, por tanto, es preposición. Tampoco lleva tilde cuando es un adverbio de valor aproximativo o atenuativo, como ocurre en estos ejemplos. Te estuvieron esperando como una hora y tu amigo estaba como enfadado. Sin tilde se escribe cuando tiene un valor ejemplificativo, en aquellos casos en que introduce uno o varios elementos citados como ejemplo, como podemos ver en estos dos enunciados. En su poesía destacan figuras como la metáfora, el quiasmo y la hipérbole. Y en el taller tiene herramientas como la llave inglesa, la llave de pico del oro y la sierra de sable. Por último, como forma del verbo comer, en la primera persona del presente de indicativo, tampoco tiene tilde. Hoy como en ese restaurante. Con esto terminamos este vídeo en el que hemos explicado cómo se escribe la palabra como. Como has podido ver, no es tan difícil como parece y tú, como ser racional, puedes aprender sin problemas a escribirla correctamente.